... Señor Alcalde, recibe la visita del gobernador de Rotary a nivel del distrito 4250. ¿Están uniendo esfuerzos para realizar algunos proyectos en lo que es el municipio? Bueno, sí, el club Rotary se trajo aquí a lo que es el presidente a nivel regional de su nuevo gobernador. Y pues para nosotros ha sido una satisfacción haber compartido un rato con él las experiencias como miembro del club y lo que ahora representa esta nueva etapa de su vida en esta organización como gobernador a nivel regional, que incluye varios países del área. Entonces esto es una convivencia que nosotros mantenemos casi todos los años. El Cruz de Rotary a Choloma siempre lo viene a presentar, le hacemos diálogo. Y nos dice cuál es la proyección del club Rotary para lo que es el municipio. Tiene pues 25 escuelas que van a ser atendidas por ellos y entonces también con la alianza que tenemos con ellos y la municipalidad o el municipio. Esto le vendrá a dar otra forma al sistema educativo. Esperamos pues que con estas relaciones que tenemos pues no se rompan y de esta manera también garantizar el apoyo de parte del Cruz de Rotary. Y lo más importante es la relación que podemos tener con su dirigencia, con los que están y los que están por venir. Entonces esto yo creo que es un beneficio para el municipio y porque con el Cruz de Rotary hemos hecho proyectos que son importantes en la vida social del municipio. Entonces esto es para mí una satisfacción haber recibido, haber compartido un rato con los miembros, tanto de Choloma como de San Pedro y a nivel internacional y que también sepan las debilidades que tiene el municipio como también su fortaleza. Y eso nos hace pues que cada día podamos ir aumentando nuestra gama de amigos, ¿verdad? para poder dejarnos ayudar, si se quiere llamar así. Y esto es lo interesante del asunto, ¿verdad? Que cuando le quieren ayudar uno pues asume esa debilidad de dejarse ayudar para poder fortalecer posteriormente la parte más importante del municipio, que es el sistema educativo, el sistema de salud. ¿Está un compromiso siempre con la educación? ¿Cuál es el rato de Choloma? ¿Usted ha construido centros educativos? Claro, miren, la debilidad de una sociedad son sistemas educativos, sistemas de salud. Recuerda que eso empuja el desarrollo. Y si nosotros, nuestra debilidad está ahí, no busquen desarrollo porque hay que irse a las raíces del problema. Y entonces es lo que buscamos. Ahora ustedes van a ver en Choloma no hay un grupo familiar o un grupo comunitario en cualquier cacerío, llámese cacerío, colonia o aldea donde no tengamos un sistema educativo, una escuela, un kinder, etc. Eso vendrá pues a futuro a darle una mejor garantía social al municipio y pues esta garantía se va a ver reflejada el día de mañana en el desarrollo integrado del mismo municipio. Bueno, hacen alianzas, ¿no? Los rotarios traen proyectos y buscan el apoyo suyo y usted está abierto para hacer estas alianzas. Claro, entonces es lo que le digo, buscar una estrategia en la cual cuando le quieren ayudar, dejarse ayudar y eso es la mejor forma. Yo creo que la intención de ellos es excelente, entonces no podemos obviar o ver con disimulo un apoyo que nos están dando y no hacer un esfuerzo de parte nuestra para poder concretar lo que ellos están, lo que tienen planificado como proyecto y hasta donde quieren llegar. Con esto se garantiza que vamos más o menos, se va a abarcar una población escolar de aproximadamente entre unos 25 a 30 mil niños. Imagínense el impacto que va a haber entre unos 8 a 15 años. Eso es lo que uno está viendo, la visión que deberíamos de tener para poder fortalecer posteriormente varias áreas que buscan el desarrollo. El sistema educativo que se va a ver reflejado en el conocimiento, el de la parte de salud que se ve reflejado en el carácter y el temperamento del individuo y eso va a fortalecer tanto el sistema educativo como el sistema económico.